Este, Lorena Sevilla, que yo no sabía quién era, perdónenme. Hermana de Carol, puede ser. No, pues quién sabe. Ay, perdonen mi ignorancia, pero resulta que esta actriz es de la telenovela Cabo y se encuentra en el ojo del huracán debido a que en redes sociales surgió una publicación en la que la acusaron, en la que acusaron también a su padre Alejandro Sevilla, por supuesto fraude, en la publicación que presenta fotografías de la actriz que participa en la novela del Güero Castro y su padre se puede leer. Estoy buscando a Sevilla Alejandro que me debe 300 mil pesos. Ay, y de esto ya van más de ocho años. ¿Será que ya el próximo mes me paga? Dicha publicación fue hecha por una mujer llamada Susana Guaso Arce, quien ofreció una entrevista a un canal de YouTube al cual le reveló que hace ocho años el padre de Lorena les vendió una camioneta que resultó no tener los papeles en regla. Este señor le vende a mi esposo una camioneta BMW. Mi esposo hace por medio de papeleo el trato legal, entrega el dinero, el señor le entrega la camioneta, pero el problema fue cuando mi esposo quiere emplacar, la lleva a tránsito y a todo le da de baja y se da cuenta que lamentablemente es una camioneta chocolate. O sea que hubo fraude. El error de mi esposo es que no firmaron, no escrituraron, no hubo nada y es cuando Alejandro no le regresó el dinero. Quise ejercer un poco de presión social porque realmente es la única manera que creo que el papá pueda sentir un poco de presión, dijo esta mujer. Y entonces acusan a Lorena Sevilla, la etiquetan a esta actriz, pero la actriz pues hace como que no vio nada. Hace como que la virgen le habla. Bueno, pues ahora además del papá, o sea, aquí lo hemos dicho, tampoco es que ella vaya a ser responsable tú de este, de todo lo que hagan tus familiares, ¿no? No, pues claro que no. O sea, por ejemplo, si tu papá hace algo ahorita, pues tú no vas a saber. Es como lo de Talina Fernández, ¿no? ¿Qué culpa tiene que su hijo sea lo que dicen que es, no? Pero a ella van y la buscan para preguntarle. Oiga, señora, ¿qué opina? Sí, o sea, aquí no dicen que Lorena le haya vendido la camioneta, se la vendió el papá de Lorena. Es muy diferente. Exacto. Es muy diferente, pero bueno, pues la famosa es ella y lo que quieren es ejercer presión social. Pero pues ya pasaron ocho años, ya pasó mucho tiempo también.